Quiero morirme, no puedo hacerla adentro tío, no, no puedo hacerla así porque necesito lavarme la cara, los dientes y todo Momento, que me pongo digna de admirar, digna de admirar Vale bombones, no estoy más decente pero estoy más despierta Buenos días, buenas tardes, buenas noches bombones, pues ya estamos aquí, trrrr Una semana más en el canal Bombon Rage Y pues nada, estoy en los milanos, en las italias Hoy tenemos un día un poco más frío, más tranquilo, es verdad Estamos toda la mañana de presentaciones en marcas y también por la tarde noche Pero no estamos todo el día con desfiles Y he pensado, es un buen día para grabar un vlog para vosotros Porque al final si estoy todo el día dentro de un desfile y de presentaciones y de marcas y todo A vosotros al final llega un punto que dices, a mí eso no me interesa Hoy, como tendremos más dispo, pues quiero compartir el día con vosotros Además estoy con momoncinas que conocéis seguro, Andrea Garte, Sareur, a... Bueno, mucha gente, bueno, mucha gente tampoco, ya está Que nos vamos a pasar muy bien ¿Sabéis a quién conocí ayer? Jack Bass Jack Bass Puto lo conocí Tengo una foto Creo que hoy en día es el chico más amado del mundo Del mundo O sea, perdona Se lo conté a Ona y lloró Y es que no sabéis, hoy me ha contado su padre que estuvo una hora llorando en el baño En plan de, nunca lo voy a poder ver y tal Y yo, Ona, primero Ah, no ha muerto, vale, para empezar Y segundo Seguro que pueden decir y si no tampoco pasa nada Ahora porque tiene la obsesión con el Jack Bass Que dentro de medio año tendrá con otra persona Pero lo conocí, me dice un montón de ilu El tío es súper simpático No decía que no a ninguna foto Y con una sonrisa a todo el mundo Os lo tengo que decir Porque gente con este tipo de repercusión y de famoseo Poca gente se encuentra ¿Sabéis? Que hay alguno que tiene 50 seguidores Y ya se cree Ya, ya, ya Ya se cree el divo más divo del mundo O sea, que lo vi bastante cercano y humano O sea, que me gustó aún más de lo que ya me gustaba antes de la foto Así que nada, bombones Deciros que he robado una cafetera de una de mis compis de su habitación Porque a mí no me habían dejado y a ella sí A ella no le gusta el café y a mí sí Así que ¡Para la saca! Y pues ahora nada Tenemos que irnos a las 10 y media Nos pasan a recoger para ir a una presentación Vamos a estar mirando nuevas presentaciones De nuevas colecciones que saldrán De marcas que nos han invitado La verdad muy chulas Y después vamos a ir a comer al mediodía Y tenemos unas horitas fris por la tarde Y después ya más por la noche Tenemos un cóctel y una fiesta de un marco Así que hoy el día es súper guay ¡Y empezamos! Así que ya sabéis que si les gusta el contenido de este canal Tienes que suscribirse en el canal BombonRech Estoy súper activa en redes sociales Y pues empezamos el vídeo en 3, 2, 1 ¡Bienvenidos al canal! ¡BombonRech! ¡Vale, bombones! Voy en pijama a desayunar en el... En el restaurante Porque me da la pereza Me tengo que desgambiar Me tengo que poner mona Y no me voy a cambiar 50.000 veces de outfit Así que vamos a desayunar Os enseño el bufete Vale, bombones Este es el bufete La verdad es que está súper bien Montón de verdurita Queso, salmonete Huevos revueltos Con bacon Focaccia Panes Frutos secos Yogures Nutella Todo tipo de fruta De zumos Y todo La verdad es que está muy bien Y os voy a enseñar Lo que me he cogido yo Aquí en pijamita Me he pedido un cappuccino Y voy a comer esto Sí, solo esto Es lo que hay Ole, ole los caracoles Ya estoy Look del segundo día en Milán Es un total look Con este traje Este bolsito Botas Coleta Y me están esperando todas ¡Zara! Iba por sí Pero me he perdido Por sí Me he perdido ¿Por qué? Porque ya Entra o al menos uno Entra un sitio de estar Que no podía entrar Acá estamos ya Cambiadas Mira, cada uno haciendo Estamos todas trabajando Esta mañana Vamos a presentaciones Súper chulas Después pues a comer Tendremos un ratito Hoy libre por la tarde Y después Tenemos un cóctel ¿No? Así que nada Hoy va a llover Por eso he optado Por la coleta Y por un traje con bota Porque quería ponerme Unos mocasines De terciopelo Pero no Vale, hemos llegado A Borsalino Borsalino Cosa bella No he escuchado nada No lo sé Vale, está lloviendo Llegamos tarde A Elena Miró Porque el tráfico Es horrible en Milano O sea, cosa mala Cosa mala No está lloviendo mucho Pero es esta lluvia Que no para de llover Y que te empapas En cinco minutos Aunque sea un día tranquilo Siempre vas con prisas ¿Está cerca o lejos? Cerca, muy cerca Venga, vamos Vamos Lo tenemos Aquí estamos En la presentación De la nueva temporada De Elena Miró Están haciendo como Un refresh de la marca Y cambiando bastantes cositas Han sacado un monogram Súper bonito Que es como si fuera un trébord También se puede ver Como la M y la E Muy chulo Creo que la han puesto Como también para gente Más joven Mirad este, qué bonito Y me gusta mucho la colección Os enseño Mi prenda ultra favorita Que la necesito para vivir Esta parca de color verde Con el jaquemus Que me he comprado La quiero La quiero La quiero En mi armario Estoy mirando Voy al baño Tío Tío He perdido a las chicas Me han dejado sola Hola Estoy agobiando Hola Ah Perdona ¿Se han olvidado de mí? Está diluviando Tío ¿Dónde está la gente? Que estoy más sola Que la una Estoy flipando Hasta ahí Ya las he encontrado Estaba editando un vídeo Culpa mía Vale Vamos a comer A manjar In birra moretti Trattoria Torre de pizza Uy Cosas de decoración Para la nueva casa Es que en Italia Tienen mucho estilo Para decorar A ver Ay Yo tengo sofá Un Oh, qué bonito Cabunin Nice Cabunin Vale, la indignación Es bastante feliz Porque hoy y mañana Llueve Me ha parecido bastante mal Tiene esto el año Para llover Una semana Que no llueva No pasa nada Eh ¿Qué tanto esto sufo? Ah Adoro Ristorante Tradicional Vale, regalas De regalas Bambino Bambina La señora Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tipo de pasta? Con rabu de carne Al coltello Fuziloni Y una birra Sí Me nabré Moretti De barrile No, tiene solo botellas Vale, ok Moretti ¿Qué es? ¿Qué es? No, más rubia ¿Cómo la quieres? No lo sé Rubia, normal Normal Sí Una Moretti Una Moretti Va bene Ok Vamos a enterrar En primicia Chiara Ferrani Y lo han viajado No se siguen Ah, sí, perdón Se siguen Porque tienen hijos en común No sabemos si es una fake news O es una real news Aquí la raki Con una buena jefa Una birra Sareo No, insufrible Y lo más pequeño es de esta mujer Insufrible ¿Me vas a hacer un book o algo? Bueno, puede estar, Aria, por favor Me estás haciendo muy nerviosa Lo estás haciendo para eso, ¿no? Para ver cuando explotó No sé quién, yo estoy No sé quién No sé quién No sé quién Es más mona, Sareo Vamos a probar Esta pastita Putiloni A ver, nos ha dicho que hagamos este curso Que es gimnasia facial ¿Mírala? Mirarla que gimnasia está ella Sin un retoque Sin un pinchazo Sin nada Ahora tengo una cripto a decir Que no, a full Pues no, no La envidia es muy mala Pero los pinchazos que tiene ella son cero Sareo y yo, vamos Sareo, tú lo dices de broma Y yo le digo de verdad Yo he hablado ¿Por qué de broma? Si yo soy muy constante con mi rutina de la cara Sí, pues entonces Pues tú me ves en Instagram y me sigues Por supuesto que te sigo Sí, suele Vale, está intentando probar Yo lo que creo es que este gimbal es muy grande para este álbum No, esto debe ser para todos, Kari Bueno, estamos intentando probar este estabilizador Para hacer vídeos Y que queden súper potentes y profesionales Ya que no tenemos presupuesto para otra cosa Ah, ya sé Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, yo tengo casi ¡Wow! Vale No lleva funda al móvil, ¿eh? Si se te cae No, esto aún no está funcionando No Hemos venido al stand de Furla ¿Quieres que te grabe aquí? Sí Estamos en la presentación de Furla Que siempre es muy top Y el fotocall es este con las nubes Estas que es buenísimo Me encanta ¡Súper chulo! Bueno Hemos salido de Furla Y ahora tenemos libre hasta después Que tenemos un cóctel Y quiero ir a Sephora Porque sí, soy una obsesionada de Sephora No me contratan No entiendo Sephora, somos muy fans las dos Y ella está invirtiendo también mucho Para entrar en el mundo beauty Y ahora va a ir a Sephora Por favor, Sephora Contratarnos Podemos hacer algo juntas Un buen match Voy a dejarme aconsejar por mis amigas Que me digan Qué es lo que tengo que comprarme Para hacerme una cosa mejor Se va a arruinar Se va a arruinar Se va a arruinar ¿Tú vas a venir? Yo si vais a Sephora voy Me da igual Voy a hacer una buena compra Para que me digáis Yo si vais a Sephora me uno Es que somos chicas Sephora Espera, espera ¿Sabes qué ha pasado? Si yo me he ocupado de ti Ya te lo he dicho Porque la Raki enseñó Una cosita de Charlotte Y a Iván Andrea Comprase una cosita de Charlotte Una cosita de Drank O a Iván Andrea O sea, es una influencer de influencers Esta tía Eso, eso, eso Por favor Queremos ser la Raki Queremos ser ella Contratarme Deja de enseñar cosas Que me lo compro todo Porque si no te seguía Andrea me acaba de seguir Hace un rato Me lo juro, tía Me lo juro Me dice Saluda a Andrea Garte Y digo Pero sea perra que no me seguía Maleducada Vuelve conmigo Vamos durmiendo juntas varias noches Yo creo que ya sigo Que hija de perra No te seguía, tío No te seguía Te he etiquetado todo Pero no te seguía No, chicas Ya te sigo Ni te habías dado cuenta De verdad Influencer, eh Lo siento, lo siento Yo como la Beyoncé Que no sigo a nadie Y porque más salen para ti, eh ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! Bueno, estamos aquí ¿Cuántos ha gastado usar EUR? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Mi apuesta es 300 largos 300 largos Es mi apuesta ¡Adeu! ¿Puedes enseñar a mis bombones Tu make-up Con los productos Que te has comprado en Sephora? Por favor ¡Guau! ¡Guau! No, pero en serio Que tengo boca A ver, igual me he pasado Un poquito con el guiñador De la boca Pero... Está, está preciosa Está mucho mejor Lo que estaba Y gracias a mis consejeras De Beauty Maker Háganos Pues tenemos a la bella Andrea Garten Me está haciendo así un guapito Mi Andreita Qué guapa Que me ha puesto un corset Mira, mira Ahora hemos estado Mira, o sea O sea, mi mano es más grande Que su cintura Paca Es que Andreita es una minion Es tan petit Tan petit Ah, es bonbon ¡Ah! Has sacado tu propio producto Bonbon y además con N De bonbon No sé la colaboración contigo Eso Les voy a escribir Que me envíen gratis Porque están utilizando mi nombre Así que nada Nos vamos a un cóctel Y vamos a cenar por ahí Y cogeis cámara Y nos hacemos ni que sean Las galerías fotos Sí, sí, sí Hay que hacerlo Es que yo hoy no he hecho nada, eh Vale, te voy a robar El labial rojo ¿Qué tal el mist De Bioma? Lo voy a probar ¡Ah! Y me he fijado el perfume El maquillaje Tiene un fijador también De maquillaje Hombre A ver esto No huele mal Me huele un poco plastilina Pero bueno Ahora que sí, sí Un chulito La otra Tarew está como una niña de dos años Cuando vienen los reyes A dejarte las cosas Muy bien, bombones Aquí estamos Todos apretujados Como sardinas En Labán Pues vamos a un cóctel Y después a cenar Por hoy ya está Porque mañana tenemos que madrugar Vale, se ve que no Bueno, no grabo Porque no se puede grabar Claro Nos han dicho que lo podemos grabar El sitio es espectacular Venimos a un cóctel Pero es privado Así que os quiero Esto es una maravilla Pues aquí estamos Y pues nada También está haciendo vlog Andreita Y el trípode Seira Ya está comiendo Aquí tenemos Haciendo la sesión Venga Potra Esta mirada Esta mirada Dámelo todo Dámelo todo Guapa Ay 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 Claro que sí Hazme fotos Graba a ver Elista Ponte esto Y conmigo No puedo más 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 Vale bombones Hemos venido A Signarvino Es un restaurante Muy bonito Es más de tapeo Así que vamos a probar Porque como las tapas En España Ninguna Pero bueno Vamos a probarlo Vale Vale somos tan inteligentes Que hemos dicho De volver A casa Sí Sí, evidentemente Y eso está bien Y eso está bien Y eso está bien Y eso está bien Me duele la cabeza Me duele la cabeza Me duele la cabeza Y pues nada Y pues nada Y pues nada Que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que como siempre Gracias por estar aquí Que paséis un lindo día Que paséis un lindo día Una feliz semana Que nos vemos el próximo domingo Como siempre Adiós